Ahí está la petiza tostada, en el sauceño con Miguelito Peloso, fueron los espectáculos grandes también. Vamos a decirles hoy, ahí está, está el campo, lo que es el campo. Que no le dio el bellaño, pues se pateó la panza, ahí arrancó la tostada, ahí está el viejo campero, echando roca, hasta adelante el bellaño, como no le volvió a roca, y que no tiene forma. El aplauso para los parques.